Buenas tardes niños Mocosos Hoy vinieron los médicos a vacunarlos Entonces van pasando en filita Y el que no se vacuna se me va reprobado para la casita ¿Bueno? ¡Hola niños! A ver, a ver, ¿quién va primero? Las indecisas ¡Ay no Roxana Paseos! ¡Ay no, no, no! ¡Mi hiperventilo! ¡El que se cree valiente! ¡Yo voy chicas! ¡Gracias Ricardo! Venga papita, respire profundo ¿Cómo te fue? Bien, no me dolió tanto Roxana Calamidad de Sánchez ¡La chillona! ¡Ay no, me dio, me dio! ¡Ay yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero! ¡Por favor, yo no quiero! ¡Ay pase mamita, no duele nada! ¡Ay mamita, vea el tamaño de la vacuna! ¡No duele nada! A ver mamita, respire profundo Vas a sentir un leve piquetito ¡Ay!